Y que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también Y que siga pasando el río azul cantarino como en la niñez Y que nunca nos falte tiempo pa' con un amigo sentarse a charlar O solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el bollar O solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el bollar Que bonito es vivir acá, a tu lado en la sierra amasando el pan Trabajando la tierra, criando el amor, los abuelos sabían montes libertad Que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue Que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud Que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad Ojalá caiga un poco de lluvia Que nos dé un respiro que haga verdecer Cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer Cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer Atardece, verá mal las chicharras, el último rayo la piedra exportar Que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial Que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial Que bonito es vivir acá, a tu lado en la sierra amasando el pan Trabajando la tierra, criando el amor, los abuelos sabían montes libertad Que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue Que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud Que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad Que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad Que despierte madre tierra de una vez el centro de la humanidad